En esta brumba En esta brumba no hay distinción Oigan rupero, oiganlo bien Yo traigo un ritmo caliente Que es para toda la gente Ya yo les traigo alegría De allá de esa fiebra mía Y un coro que dice así Y un coro que dice así Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Cabo de la guardia siento un tiro Cabo de la guardia estoy herido Cabo Ponileo, Cabo Ponileo El babo de la yuca se quiere casar Pero no sabe, no sabe cuarachar Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Camina como chencha la gamba Camina como chencha y buena está Cabo Ponileo, Cabo Ponileo 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 Cabo Ponileo, Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Cabo Ponileo, Cabo Ponileo, Cabo Ponileo Cabo Odileo, Cabo Odileo Yo traigo un ritmo caliente para que gocen toda mi gente Cabo Odileo, Cabo Odileo Que vengan todos a Guaracán, que ya yo Cuba le va a sonar Cabo Odileo, Cabo Odileo Con esta invitación el pueblo se agorotó Cabo Odileo, Cabo Odileo